En la actualidad, la gente ha usado las redes sociales para describir aspectos de su pensamiento. Esto lo hacen de manera inconsciente, muy similar a cuando se tienen sueñas o pesadillas, ideas que se encuentran muy en el fondo de nuestra mente, pero que existen. Sueño y Pesadilla propone mostrar este tipo de pensamientos almacenando tweets en una base de datos, para su posterior conversión a colores y sonido para su apreciación. Si quieres interactuar con la pieza, puedes ingresar a antoniosalinas.com diagonal sueno guión bajo pesadilla. Gobierno de México Gracias. 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 Gracias.